Bueno, pues es una plataforma que ha surgido desde hace no mucho tiempo, desde hace trabajando llevamos como un par de meses y medio, como tres meses, y ha surgido un poco porque ha habido un montón de hosteleros y hosteleras que tanto trabajadores como empresarios, sobre todo pequeños empresarios, tampoco veíamos clara la respuesta que se estaba dando de otras asociaciones de hostelería y hemos creído que había que dar una respuesta diferenciada a la situación tan grave que se está viviendo generada por el COVID durante todo este año. Vamos a convocar una concentración este sábado en el Paseo Sarasate a las cinco y media. Invitamos a todo el mundo a que venga para apoyar a la hostelería en este momento. Llevamos diez meses sufriendo específicamente las consecuencias de la pandemia. La respuesta tanto del Gobierno como de Administración local está siendo para nuestro gusto lenta y no desde luego muy respetuosa con lo que es el sector, que los ayuntamientos en ningún caso pueden permitirse el lujo de dar ayudas sin igualdad, sin equidad. En Iruña nos parece muy bien que se hayan dado ayudas en el sentido de dejar las terrazas gratis para 2020 y 2021. Muy bien, es dejar la oportunidad de trabajar a un sector de la hostelería, pero ¿qué ocurre con el resto? ¿Al Gobierno qué le pedimos? Le pedimos un rescate claro de la hostelería y de sectores como la cultura, el ocio, el turismo, pues los sectores que se han quedado totalmente al margen, pues evidentemente un rescate, un rescate ya. Si el 75% del gasto del Gobierno central en Navarra va a ir para el TAF y para IESA, no nos vale. O sea, eso no nos vale. Y también hemos hecho reseñas de que nos parecería importante que la inversión en sanidad sea firme, que no haya recortes, que se siga, que se mejore la sanidad pública, porque evidentemente esto ha venido a quedarse. Esta pandemia es un poco como el VIH, nos está dando la línea de flotación de las relaciones, lo que más nos jode. ¿Dónde más nos jode? El VIH fue una pandemia terrible y sigue siendo y ahora estamos con esta, que no podemos relacionarnos de la manera que nos gusta. Entonces, bueno, ¿vamos a cerrar? Vale, damos la razón, cerramos. Pero evidentemente a continuación, acto seguido, tendría que haber habido una respuesta.